El Gato y sus Felinos El Gato y sus Felinos La vida le fue muy dura Muy difícil le tocó Escalando y batallando Y conociendo la acción Vigilando bien aleta Como todo fue en el coro Sucesor de un buen soldado Reemplazando a cero dos De aquí nada ha sido gratis El puesto me lo he ganado Comandante vigilante Con convoy de hombres armados Por renias y maquinarios De flores yo traigo un cargo Tránsito por Octorón También estacionarán La César a su copa de Cerre De los movimientos de la Sierra ¡Ay no, viejo! ¡Jálese, copa, macho! Ya venía con las gallas Porque lo traía en la sangre Supo salir adelante Si no me alegro en portarme Llegando a tener puesto Mano derecha de un grande Es el gato y sus felinos Que trae líneas de guasable Saludos para los plebes Que siempre andan a su lado Saludos para el que quiero También pa' mi compa lao Al güerito y al paltera Bien pendiente de los radio Y pa' dar buena pelea Están las sobre rodadas En el rostro seriedad Siempre listo pa'l combate Equipo de camuflash Andan luciendo en las calles También belicos y fuertes Como lo hacen los caguares Van enterrándole el miedo La misión es adelante Perro variante